Buenos datos de afiliación y de desempleo del mes de junio, prácticamente de 230.000 afiliados más y un poquito menos de 167.000 desempleados menos, unas buenas cifras para un mes que tradicionalmente es bueno en el empleo como suele resultar de la actividad preparatoria de la temporada estival. En todo caso, como digo, buenos datos que afectan a ambos sexos, que afectan a todas las comunidades autónomas, que afectan a todos los sectores, que afectan también al colectivo de autónomos y, por supuesto, a hombres y mujeres y a todas las edades. Muy importante el dato que concierne al sector servicios, a la hostelería y al comercio, muy relevante el dato de afiliados y también de la caída de desempleados en este sector por haber sido el sector que más ha sufrido la consecuencia de las decisiones sanitarias para contener la pandemia. También los ERTE arrojan un buen resultado, prácticamente son 100.000 personas menos en ERTE respecto de los datos comunicados el pasado mes y, por lo tanto, todo apunta en la dirección de la recuperación. Imprescindible, imprescindible eliminar todos aquellos elementos que puedan estar reteniendo o retrasando la actividad económica y empresarial, por supuesto, el calendario de vacunación, por supuestísimo, las decisiones sanitarias y, muy importante, las expectativas sobre el marco normativo, tanto laboral como fiscal, que tienen que generar certidumbre, confianza y tienen que contribuir a impulsar la dinamización de la economía y la activación del empleo, así como la confianza de los inversores.